Lo que nos junta a los peruanos es el desafío de iniciar una profunda reforma del sistema de justicia que tanto necesita nuestro país. Hoy el Perú necesita y convoca a las mejores abogadas y abogados del país. Mi nombre es José Ugaz y los invito a participar de esta convocatoria y ser parte de la nueva Junta Nacional de Justicia. Juntos por la Junta. Juntos.